Como te has dado cuenta, no subo videos hace harto tiempo. Y no he subido videos por falta de tiempo y luego falta de ganas. Lo tengo que reconocer. No me he hecho el tiempo. Quiero pedir primero que todo disculpas por mi desorden. Esta no es como ropa de video. Esta es ropa de estoy cagado de frío en mi casa en Santiago que te congelas. Sin embargo, muchas veces he tenido muchas ganas de grabar videos. Y tengo inspiración para ciertos temas puntuales que me dan ganas de agarrar la cámara y ponerme a grabar de inmediato porque estoy con la inspiración. Pero ¿qué pasa? Que luego pienso, oh, pero está muy desordenado. No es un guion. La iluminación no está buena. Tengo que traerme a la lata a poner todo el aparataje. Entonces al final ¿qué pasa? Que no hago nada. Y me puse a sacar las cuentas. ¿Qué es mejor para mi canal? Y también para la gente que está buscando este tipo de videos o que se quiere por último entretener y pasar un rato viendo mis contenidos. Yo creo que es más importante privilegiar la regularidad en subir contenido en que esté todo tan perfecto. Habiendo dicho eso, y creo que ya te has dado cuenta que el video me va a quedar más largo porque me estoy alargando más. Ni siquiera sé si lo edite porque editar quita muchísimo más tiempo todavía. Y quiero subir esto porque tengo el canal muy tirado. Son las 5.57 de la mañana. Y no es que me estén levantando temprano. Me estoy acostando tarde. La noche es cuando yo estoy más tranquilo para poder estudiar. Y yo necesito esa tranquilidad porque de día me distraen mucho. Aparecen los clientes, aparecen las llamadas, que hay que atender a alguien, que hay que hacer un trabajo, etc. Y eso me distrae. De noche yo puedo estar tranquilo. Puedo estar en paz. Se supone que nadie me va a llamar en la noche pero como la gente sabe que tengo historias que me llaman igual. ¿Qué temas? Son los que estudié. Pueden ser distintos temas. Pero a mí, como tú sabes bien por mi canal, por mi temática, lo que más me quita tiempo es el tema de la inteligencia financiera, las finanzas personales y el desarrollo personal. Y en cuanto a lo que es aprender, se me ocurrió hacer este video. Siempre hablo de estudiar, de invierte en tu mente, invierte en tu educación. Y se me ocurrió que mientras yo estaba estudiando les podía grabar este video. Y la verdad, empecé a pensar y me fui un poco en la ola, como decimos aquí en Chile. Me puse menos reflexivo. Empecé a pensar sobre la educación, sobre los niños y los no tan niños también. La educación en general. Empecé a pensar, ¿por qué estoy haciendo esto? Por ejemplo, mis amigos, mis mejores amigos, siempre me dicen, Felipe, juntémonos, vamos una noche, tomémonos algo. Siempre me dicen eso. Y yo a veces peco de agua fiesta, lo sé, porque siempre digo, no puedo. ¿Y por qué no puedo? Porque me quedo aquí estudiando. Y me dicen, ¿por qué tienes que estudiar? Si ya saliste de la universidad hace años, ya no estás haciendo un posgrado. No tienes que estudiar. Vas a estudiar porque tú quieres estudiar. Es verdad. Cuando les digo que no puedo juntarme porque me quiero estudiar, esto es lo que estoy haciendo la noche, esto. Estudiar, estudiar y estudiar. Las cosas que yo comento en mis videos, más que enseñarte algo, muchas veces se tratan sobre comentarte algo y hacerte reflexionar o compartirte mi reflexión, mi pensamiento sobre un tema que tiene un fin educativo. Casi siempre de desarrollo personal o finanzas personales. Ahora, seguramente, al decirte esto, estoy quedando como un nerd. De más que sí. Pero eso no me importa. Quiero que tú entiendas la diferencia entre ser un nerd y querer crecer. Yo todo el tiempo en mi canal, desde los primeros videos, te he dicho que es importante invertir en ti, invertir en tu mente. Muchas veces también de temas financieros me pasé a temas medio hippie de desarrollo personal. ¿Y por qué hice eso? Porque pienso, bueno, la finanza está ligada a los negocios. Y eso está ligado a lo que todos buscamos que es el éxito de los negocios. En querer prosperar. Pero todo eso también va muy ligado a tu inteligencia personal. A cómo tú valoras tu propia inteligencia y tu propia persona. Tanto o más incluso que a tu negocio. Porque muchas personas son muy buenas con las habilidades duras, las habilidades matemáticas, la habilidad de administración de un negocio, etc. Pero le faltan habilidades blandas. A todos nos faltan ciertas habilidades blandas. A mí también me faltan. Pero la que sí ya desarrollé muy bien es la de autoexigirme en cuanto a querer crecer. Y a automotivarme. Y a autodisciplinarme. Yo para muchas cosas sigo siendo indisciplinado. Pero a la hora de autoestudiar y de autoprepararme. Créeme que soy muy disciplinado. Y por eso yo no necesito que estar en la universidad aún. O estar con un profesor. O tener una prueba. O tener un examen para estudiar. Y aquí entra el tema de la educación. En Chile, mi país. Y me da la impresión que en otros países latinoamericanos también. Porque tengo varios amigos en otros países. El latino estudia mucho por la nota. Y voy a hablar más de Chile. Estudia mucho por la nota. Estudia por los profesores. Estudia por el pedazo de cartón. Que es tu título profesional. Ya te hablé que el título profesional no es la gran cosa en un video que se llama El mito del título universitario. Ese video a mí me gustó harto. Puede ser un autor referente. Pero me parece que tiene buen contenido. No me gustó como está grabado el video. Pero el contenido o la opinión la sigo manteniendo muy vigente. Creo que es un video que tú deberías ver. Si es que no lo has visto. Pero a mí me preocupa. Me preocupa demasiado que la gente solamente estudie por la nota. Me preocupa demasiado que los papás a los niños simplemente les dicen. Oye tienes que estudiar porque te tiene que ir bien. Para que después entres en la universidad. Para que después tengas un buen trabajo. Etcétera. ¿Por qué me preocupa? Yo sé que la intención del padre es buena. Cuando te dice eso. Pero muchas veces están tan enfocados en que tenga buenas notas. Que se les olvida detectar los talentos e intereses de su hijo. Las notas no son importantes realmente. A nadie en la vida adulta. Por lo menos a mí nunca me ha pasado. Y a ningún amigo tampoco. Le han pedido sus notas en el colegio. Tampoco les han pedido su nota en la universidad. Para nada. También estaba pensando en el futuro. En qué enseñanza le voy a dejar yo a mi hijo. Yo en este momento no tengo hijos. Y si Dios quiere algún día espero tener varios. Y te aseguro que una de las primeras cosas que le voy a inculcar va a ser el estudia por ti. Estudia para ti. Estudia para ti y para tu descendencia. Yo hoy no tengo hijos. Pero créeme que cada día que estudio. Yo estoy pensando en los hijos que aún no tengo. En querer darles un futuro mejor. Y en querer en su momento detectar sus intereses para potenciarlos. Y darle una fuerte educación desde el desarrollo personal. Y sean cuáles sean sus intereses. Aunque sean artistas, sea lo que sea. Igual que tengan inteligencia financiera. Porque tengo muchos amigos que son artistas. Y muchas veces como que dicen. Oh Felipe se vendió. Felipe se puso capitalista. No se trata de eso. Si tu usas plata todos los días. Como estoy seguro que si lo haces. Tu necesitas educarte financieramente. Porque si no viene todo eso de. Oh el banco me caga. El gobierno me caga. Las tiendas me cagan. Disculpa si te lo digo así. Pero eso es lo que dicen todos. Siempre se están quejando. Y la verdad yo también me he quejado. Y me sigo quejando. Y es verdad. Todos nos cagan. Pero ¿por qué nos cagan? Porque tu no te preparas. Porque tu no estudias. Y por eso es súper importante que tu te tomes un autocompromiso muy fuerte. Que tu te comprometas con tu educación. Las notas no importan tanto. De verdad que no importan tanto. Si eres escolar no pierdas el sueño por las tremendas notas. Claro. O sea son prerequisitos para entrar a una universidad buena. Pero velas como eso. Quizá una puerta de entrada para una universidad buena. Espero que eso cambie. Espero que eso cambie. Que pondere las notas de otra forma. Dependiendo de los intereses del alumno. Por ejemplo. Insisto. En mi caso personal. Y en el caso yo creo que en tu caso. Y en el caso de la mayoría. Que casi todos te juzgan por la inteligencia científica. Yo siempre fui un cero a la izquierda en ciencias. Biología. Cero. Física. Prácticamente no tuve. No cachaba nada. Química. Si estudiaba bien. Matemáticas me costaba muchísimo. Mucho. Y era de las peores calificaciones en matemáticas. Y por eso te califican los sistemas escolares de tonto. Y eso de alguna forma menga tu autoestima. Pero después tú cuando entras a la universidad. O incluso si no entras. Haga lo que tú hagas. Después del colegio. Tú vas a hacer lo que tú quieras hacer. Y nadie te va a preguntar la raíz cuadrada de no sé qué. No. Para nada. Entonces tú tienes que estudiar por ti. Y para ti. Y mientras yo pensaba todo esto. Estaba pensando en que cuando yo tenga hijos. Por Dios que le voy a inculcar el valor de autoeducarse. No estudias por una nota. No estudias por un pedazo de cartón. Que después nadie te va a pedir que le muestres. Entonces estudia por ti. Estudia para ti. Estudia para crecer. Estudia para ser mejor. Estudia para eso. Estudia para tener un mejor pan sobre tu mesa. Estudia para tener un mejor techo para tu familia. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente normal. Yo noto que el papá de ahora se desprende mucho de la educación. Del hijo. Es como me lo tienen que educar. Hoy las leyes del gobierno. Hoy esta juventud. No es que los profesores ya no enseñan eso. No. La educación parte por casa. Si tú eres papá. Si tú eres mamá. Y estás horrorizada de la educación de los jóvenes de hoy. De los niños de hoy. No eduques a tu hijo así. La educación no es labor exclusiva de un profesor. Y olvídate que va a ser un rol del gobierno. Porque no lo va a ser. La educación y sobre todo los valores parten en la casa. Parten por ti papá y por ti mamá. Ahora Chile está lleno de protestas. De unos cabros de mierda. Cabros chicos que muchas veces ni entienden de lo que están protestando. Y dejan la cagada. En las calles de todo Chile. Yo no digo que esas protestas no tengan una razón de ser. Cualquier chileno y cualquier persona que vive en Chile o que se informe un poco sabe que este país está mal. Chile no está bien. Hay corrupción. Hay desigualdad. Hay injusticia. Hay abuso de poder. Pero ¿sabes qué? Hay también mucho. Una victimización muy grande. Y una cosa de desprenderse y de no asumir ninguna responsabilidad. Siempre va a ser culpa de otros. Siempre va a ser o culpa del gobierno. O culpa de los profesores. O culpa de los delincuentes. Etcétera. Pero ¿qué responsabilidad nos queda a nosotros? En cuanto a la autoeducación. En cuanto a crear y generar valores. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros con eso? Nunca yo he visto que alguien asuma esa responsabilidad. Así que antes de pedirle algo al gobierno. Antes de pedirle algo a los profesores. Empieza a darlo tú. Antes de pedir respeto por otra sociedad. Que la sociedad incluso ahora me decimos está más violenta. Sé menos violento tú. Sé menos agresivo tú. Yo he visto mucha gente que se queja. Ay, la gente está violenta. Y ellos también yo lo he visto reaccionar violentamente. A veces de la nada. Ay, es que la educación gratuita y de calidad. Y yo los veo que cuando están en paros, por ejemplo. O en tomas. Por la educación. Están tomando. Están tomando. Cuando están en toma. Pasan carreteando. Muchas veces. No voy a decir que todo. No voy a decir que siempre. Pero ese tipo de actitudes. A mí. A mi juicio. Le quitan legitimidad a las demandas. Que pueden ser súper validas. Pero cuando tienen tiempo libre. Lo desperdician. Lo botan a la basura. Y ese doble estándar. Es el que a mí no me gusta. Bueno. Este video ya me quedó bastante largo. Y tengo una reflexión más. Que quiero contarle ahora. Porque la podría grabar mañana. Pero quizá no me va a salir igual. Yo empecé grabando. Así que prefiero terminar con esto. Así que la segunda parte de este video. La segunda parte de esta reflexión. Que es súper personal. Viene en el siguiente video. La voy a dejar por aquí. Por aquí voy a poner la segunda parte. Espero que te haya gustado este video. Y nos vemos.